Bueno, estamos con el intendente electo, hace un poquito re-electo, podríamos decir, Yavir Sarrot, bueno, felicitaciones por la campaña también que hizo, por la muy buena, digamos, campaña que ha tenido, ¿no? No, bueno, gracias a usted, pues, bueno, y saludar a toda la gente de su medio, bueno, y agradecido a todos estos halagos. Bueno, no, no, también es porque labura. Casualmente hoy le tocó trabajar con el camión también regador, no tiene problema, Sarrot, ¿eh? No, pero eso es normal, uno, mire, imagínense, uno tiene que ponerse en el lugar de los demás. Los choferes nuestros trabajan todos los días acá en el municipio, y bueno, hoy es un día de fiesta, imagínense, también quieren venir a ver las carreras con la familia, estos días atrás están recarriados, pero bueno, no nos cuesta nada agarrar a mí el camión, mi hermano que anda en la máquina, y que los demás chicos, vengan, los que tienen que, los choferes, que vengan a ver las carreras con la familia, o que hay otros que están en otro deporte, así que bueno, no cuesta nada. Incomendamos que fuera de campaña ya, digamos, No, ya fuera de campaña, esto es normal para nosotros, y nos gusta siempre, lo hacemos, pero bueno, creo que uno siempre se tiene que poner en el lugar de los demás, así que bueno, también no me gustaría que mis patones días de fiesta, me manden, si me manden a trabajar, entonces se pone uno en el lugar de los demás. Y a mí eso es parte también del peronismo, ¿no? Ah, bueno, eso es parte del peronismo, uno tiene que estar a la par de la gente, y bueno, acompañando siempre, en todo momento. Así que bueno, nosotros hemos militado, hemos trabajado cuatro años, y bueno, hace unos días, la gente nos ha dado la reelección, con un muy buen margen de voto, de porcentual, así que bueno, eso nos da, nos da más compromiso, para que podamos trabajar por un departamento mejor, espero que el año que viene, con Ricardo, con Alberto, podamos hacer un departamento mejor, y una provincia, y un país mejor. Hoy la gente de acá siente mucho la tarifa energética, siente mucho ir al supermercado, un kilo de carne ya cuesta casi 400 pesos, imagínense. Y bueno, y acá la mayoría del sostén que tiene la gente, el municipio, son muy pocos los emprendimientos privados, que funcionan así, que estamos dispuestos a que con Ricardo podamos hacer las obras, de captación de agua, y poder comenzar a producir. Bueno, también hablábamos, que no es fácil hacer campaña en este momento, cuando tenemos un gobierno nacional, que nos castiga de todos lados, ¿no? No, bueno, mire, la campaña nuestra, se basa en hablar con la gente, visitarla, no los grandes actos, no las grandes movilizaciones, porque entendíamos que, que bueno, es difícil, es el dinero que podemos tener, porque a la gente que le hace falta para llegar a fin de mes, pagar la boleta a la luz, a la gente que tiene necesidades, que está en la capital, y que necesita comprar la medicación, a los jubilados, que le hace falta, y no llegan a fin de mes, entonces, entendíamos que era eso lo que teníamos que hacer, y de esa manera estamos trabajando, por eso, había mucha gente que preguntaba, ¿qué pasa que no hay tanto movimiento? en el 30 de noviembre, y nosotros estamos confiados, en los cuatro años de gente, un quisimos acompañados con Hugo, con Maricé, con nuestros concejales, el viceintendente, funcionarios, y todos los dirigentes, porque a veces, usted nos ve acá, pero hay gente que también nos ayuda a veces, y son dirigentes, no son funcionarios, ni son de empleo municipal, pero tienen la voluntad, bueno, a nosotros también se pueden hacer tareas, el ciudadano de acá, que no tiene nada que ver, también a veces va, y nos ayuda a hacer la tarea, y entre todos, creo que hacemos un departamento mejor. Se habló mucho de turismo también, ¿no? Mire, turismo, ni qué hablar, nos hemos dado mucha promoción, a nivel nacional y mundial, y bueno, haber conseguido eso, que Tarampaya también sea una de las siete maravillas de Argentina, ya está incrementando el turismo, pero el año pasado, y todo lo que va de este año, el turismo acá no ha decaído, porque le estamos dando mucha difusión, en los distintos medios nacionales, hemos contratado a una consultora, que le pagamos 12 mil pesos por mes, y nos sacan todas las páginas, en Infobay, nos sacan Clarín, así que bueno, estos días ya viene un nuevo Fanpre, que con la gente de la Cámara de Turismo, nosotros pagamos los aéreos, ellos pagan la estadía, pagan las excursiones, y bueno, entre todos, un crédito de arena, y hace que todo funcione. Exactamente, y hoy al lado del, en este caso del motocross también, al lado del motor. Sí, hoy al lado, mirando, mirando, nos gusta la moto, pero nunca he corrido, y no tengo moto, así que bueno, por último, también, ¿cómo viene el tema espectáculo? Porque el peón viñador, ¿ya está confirmado? No, estos días vamos a confirmar, y ya vamos a estar anunciando la grilla, seguramente. ¿Algo año pasado también así? Si entendemos que, que es momento difícil, en cuanto al económico, entonces tenemos que ser cautos, y priorizar también eso. La gente no va a saber entender, creo que va a ser una sola noche, pero con un buen artista. Como el año pasado también, a ver el pico, como el año artista, que pasó. Creo que ese fue, el mejor festival de la historia. Nunca vi tanta gente, que en el predio, bueno, siempre a veces, yo escuchaba, alguna gente, hace muchos años, hace 15, 20 años, he escuchado, alguno en internet, que decía, 10.000 personas, en el predio. Miren, y que vaya, todo el departamento a la fiesta, había 10.000 personas, en su momento, pero bueno, nosotros somos cautos, pero como visto, que fue una de las mejores fiestas. Bueno, Yabil, muchísimas gracias, por atendernos siempre, también, y a seguir disfrutando también, de esta fiesta, del motociclismo. No, gracias a ustedes, por venir a cubrir todo esto, y bueno, y esto también es turismo, esto genera, bien los hoteles llenos, bueno, el comerciante, el quiosquero, el de veladería, todo el mundo, se beneficia de esto, así que, agradecido a los organizadores, y a los que ponen un granito de arena, porque esta fecha se ve acá en Guandacol. Por último, ¿por qué tenemos que invitar a la gente, al departamento? Ah, bueno, porque tenemos a la Siete Maravillas de Argentina, tenemos la Casa Felipe Varela, acá en Guandacol, tenemos el Camino a la Corrillera, por acá, por Guandacol, tenemos ahí Cuña, un lugar muy bonito, muy pintoresco, tenemos Pagancillo, el portal de ingreso al Valle del Bermejo, Miguel Ángel, Gaitán, en Villa Unión, tenemos lo que más se está vendiendo ahora, el Cañón del Trásico, San Bernardo, el establecimiento minero, mire, tenemos para visitar, mi gusto, para todo, para todo. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y las mejores uvas del mundo también. Y las mejores uvas del mundo, también eso no hable de la fruta, bueno, toda la fruta es buena acá. Gracias, gracias a ustedes.